¿Qué es la Fundación Emilionaria de la Fundación Emilionaria? ¿Qué es la Fundación Emilionaria de la Fundación Emilionaria? Para que el niño pueda llegar a la tratamiento, ese es el principio de su pelea. Y si pueden llegar, o llegar a tiempo, puede afectar el resultado de su tratamiento. Venimos a traer a Jonathan a una prueba de laboratorio y venimos en el transporte de Emilionaria de la Fundación. Tiene leucemia y tiene que estar viniendo continuamente al hospital a hacerse exámenes, a hacerse quimioterapia. Y si nosotros no tuvieramos el transporte, el niño perdería más del 70% de sus citas aquí al hospital. Esa es una forma de honrar la vida de su hijo. Esa es una forma de honrar la vida de su hijo. Celebrar la vida de su hijo. Richard y Diane han logrado poner un pie delante del otro para salir de esa tristeza y ver que hay más gente que necesita ayuda. Eso habla de la calidad humana que Richard y Diane tienen. Como una gran familia, ¿verdad? Que nos hemos encontrado en el camino. En esta situación tan triste pues, ¿verdad? Pero primeramente Dios, vamos a salir bien. Gracias Richard. Gracias, muchas gracias. Gracias.